La Escuela Española de Desarrollo Transpersonal te ofrece esta práctica de intuorización. El ascenso a la colina. El propósito de esta práctica consiste en poder tomar un poco de distancia con las partes del yo con las que solemos identificarnos más, tras asegurarles que van a estar bien. Este ejercicio meditativo permite conocer en mayor profundidad a las partes de la propia personalidad, tomar conciencia de ellas y abrirse a la dimensión transpersonal. En tu postura habitual de meditación, te invito a cerrar suavemente los ojos y a llevar tu atención a la respiración. Adopta una postura cómoda, con la espalda erguida, pero sin tensión. Tus hombros están relajados y ligeramente echados hacia atrás. De modo que notas tu pecho abierto. Tus brazos están también relajados y tus manos descansan sobre el regazo. Pon atención a tu respiración. Siente cada inhalación y cada exhalación. Siente. En ese estado de meditación, ahora visualiza que estás en un camino que enfila hacia una colina. Y que te dispones a pedir a las partes de tu yo que te esperen durante un rato. Mientras tú asciendes al punto más alto de la colina. Es posible que al transmitir a las partes de tu yo que quieres distanciarte por un momento, alguna o algunas de ellas se resistan. Y muestren ansiedad, temor o cualquier otra emoción intensa. Transmíteles que van a estar bien. Y que en breve, regresarás. Puedes, también, pedir a las partes protectoras de tu yo que cuiden de las más pequeñas y vulnerables. Durante tu ausencia. Presta atención a qué sucede en tu cuerpo y en tu mundo emocional cuando transmitas este mensaje a las partes. Tan solo cuando sientas que todas las partes están en calma, imagínate o visualiza que empiezas a ascender la colina. Al llegar al punto más alto, te detienes y miras hacia abajo. Allí, donde te esperan todas las partes de tu yo. Contémplalas desde arriba, en silencio interno. Como haría una madre o un padre cuando mira a sus hijos jugar. permanece así, en presencia y contemplación. Desde lo alto de la colina durante unos minutos. Adiós. 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 Gracias. 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 Antes de dar por finalizada esta práctica, visualízate regresando junto a las partes de tu yo, descendiendo la colina. Gracias. Presta atención a cómo reaccionan ellas y a cómo te sientes tú. Ahora, para finalizar, toma una respiración profunda al tiempo que muy despacio movilizas tu cuerpo. Y cuando lo sientas, puedes abrir tus ojos. Gracias. 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 Gracias.